Resident Evil 9 está en camino y los fans están emocionados. Según un rumor compartido por el popular filtrador Dusk Golem, Capcom tiene planes de anunciar el juego en 2024 y lanzarlo en algún momento de 2025. Dusk Golem es conocido por proporcionar información certera sobre juegos anteriores de la serie, lo que aumenta las expectativas de que esta filtración sea cierta. El proyecto, aún no confirmado oficialmente por Capcom, ha estado en desarrollo desde 2018, según Dusk Golem. Además, se rumorea que el nombre en clave del juego es Resident Evil Apocalypse. Los detalles sugieren que el juego se desarrollará en un pueblo fantasma, lo que encajaría con las últimas ambientaciones de la saga. Es importante tener en cuenta que, aunque la información parece sólida, siempre es recomendable tomar las filtraciones con cautela hasta que haya un anuncio oficial por parte de Capcom. Sin embargo, para los fanáticos de la serie, esta noticia es motivo de entusiasmo y especulación. Por otro lado, echemos un vistazo a Resident Evil, V-Light, la entrega anterior de la saga. Aunque el juego fue altamente disfrutable y ofreció una aventura entretenida con su ritmo, variedad de situaciones y fascinante ambientación, no logró conquistar completamente a todos los jugadores. Si bien fue bien recibido y no careció de momentos emocionantes, algunos errores impidieron que se posicionara entre los mejores representantes de la serie. A pesar de ello, Resident Evil, V-Light sigue siendo una compra muy recomendable para los aficionados de la saga que disfrutan de la mezcla de horror y acción característica de la franquicia. Con la llegada de Resident Evil 9 en el horizonte, los seguidores esperan que Capcom perfeccione la fórmula y nos brinde una experiencia aún más memorable en el próximo título. En resumen, los amantes de Resident Evil pueden anticipar con entusiasmo el próximo anuncio oficial de Resident Evil 9 y mantenerse atentos a las noticias y actualizaciones. Mientras tanto, pueden seguir disfrutando de Resident Evil, V-Light, que a pesar de algunas críticas, sigue siendo un juego muy recomendable para los seguidores de la saga. El futuro de la franquicia se ve prometedor.